El gobierno del presidente Iván Duque trabaja en equipo con la Universidad de Pamplona, la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta, la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña, el Instituto Superior de Educación Rural, ICER, y con la Gobernación del Norte de Santander para garantizar el acceso a más jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 a la educación superior. Es un mensaje de tranquilidad, tenemos los recursos para el año 2021, el año 2022, ya estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para dejarlo como una política pública, entonces un mensaje de verdad a todos los jóvenes de que este logro es un logro por ellos, por la educación. Por esto la matrícula cero ya es una realidad para 46 mil estudiantes, quienes además cuentan con el programa Generación E, que actualmente beneficia a 1.990 jóvenes de la región de Catatumbo y a 11.378 en el departamento. De esta manera el gobierno nacional escucha a los jóvenes, reconoce sus necesidades y les brinda la oportunidad para la consolidación de sus proyectos de vida.